Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción. Estamos en el Estadio Carlos Quinto en esta tarde del sábado para vivir una nueva fecha del fútbol de la primera vez. Aquí Flandria, con la necesidad imperiosa de sumar de a tres, recibe a Deportivo Morón, que tiene nueve puntos más en el campeonato. Y que también quiere sumar los tres para no bajarse de la pelea importante. Usted, las alternativas del juego las va a vivir a través de Canal 3, Párez TV y en www.páreztv.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro, Diego Guzmerini, los comentarios de Luca de Jesús, quien les hablan los relatos a Alejandro Schiaffino. En instantes se nos vienen los protagonistas y comenzamos a vivir el partido. Aquí aparece Morón sobre el terreno de juego. El gallito ya está en el verde césped, encabezado por su capitán, el número 2, Cristian González. También salen los suplentes. Aquí está el canario con Alejandro González, iniciando la fila, el número 8. Con la banda roja de capitán en su brazo izquierdo, ya está el conjunto de Jauregui sobre el terreno de juego. Los protagonistas se van a saludar en el círculo central, Luca de Jesús y los 11 del conjunto local. Con el número 1, Adrián Villa, línea de 4 en el fondo. El número 4 es para Pineda. El 2, Musón. El 6, Sardi. El 3, Emiliano Mayola. En el mediocampo, con el 8 el capitán, Alejandro El Perrito González. Gastón Valente, con la 7. Cristian Lillo, el número 5. Walter Bravo tendrá la número 10. Pablo Bueno, Luciano Vázquez, en la ofensiva del ataque canario. Se vendrá el sorteo, así va el gallito. El equipo de Daniele. El arquero será Alejandro Magliardi. Con el 4, Alejandro Espinosa. El número 2, Cristian González. El 6, Ariel Ottermin. El 3, Rodríguez Pagano. En el mediocampo, con el 8, Martín Cabrera. El número 5, Dante Zúñiga. El 11, Lionel Coudanes. El número 10 será para Armando Lescano. Arriba, con el número 7, Mariano Martínez. Acompaniendo al goleador del certamen, Damiana Kerman, con la 9. Ya están jugando el canario y el gallito. La pelota la tiene Vázquez. Siempre arranca para adelante Vázquez. La pelota viene para la izquierda, para Bravo. Cruzó justito a Espinosa. La tiró por un costado. La pelota del lateral de Pineda para Valente. Valente mete un cambio de frente. Puede ser bueno, puede ser bueno para Bravo. Cruza Espinosa, pelea Bravo. Gana Bravo, no hubo falta. Y esto sigue y está el primero, el Bravo, el centro. Casi gol en contra. Se viene el centro del perrito. Arriba, Musón. Por arriba del travesaño. En el punto penal está Vázquez. Se relama el goleador. La pelota la tiene Valente. Juega Valente, juega Valente. La metió para Vázquez. La domina Vázquez. Un rebote. Le queda otra vez a Vázquez. Insiste el goleador. La peleó abajo. Deja atrás el centro que se vendrá al área para Ackerman. La colgó el goleador. Va González. Se mueve Pineda. Quiere el perrito. La cubre. Ganó bien. Sí, mirá cómo salió. Jugó para Pineda. Buena acción. Está el gol de Pineda. Toca con Vázquez. La pared para Pineda. Quiere bueno. Esto sigue. Abajo Migliardi. El gochazo largo de González. Casi le rompe el pecho. Pero Vázquez va. Mirá cómo se mandó el tiburón. Abrió a la izquierda para Bravo. Dale al arco Bravo. Se acomodó el número 10. Un enganche. Ahora sí. Bravo de derecha. Rebotora. La tensión. Que se mueve o Termín. Mirá cómo quedó solo Termín. Viene el centro. Villa con los puños. Domina Bravo. Juega para Vázquez. Y este para Valente. Abierto González. Abierto González. Viene para el perrito. Y va por derecha contra Rodríguez Pagano. El perrito. Métala. Viene el centro. Está. Y está. Porque la tiene ahora el hombre canario. Mayola para Bueno. Bueno. Buen enganche. ¡El arco! Tapó Migliardi. Rechaza como puede. González para el rebote. Viene el centro para Musón. Quiere bajarla al medio. Arriba. Quiere Bueno. Va Sardi. Rechazan corto. Nadie la saca. Va Mayola. La mete de nuevo. Sardi puntea. Quiere Bueno. Esto sigue. Hubo mano. ¡Está! Bueno. ¡Gol! 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 ¡De Flandria! Apareció Pablo Sebastián Bueno. Nadie la sacaba. Pelota bollando. Cerca del punto del penal. Hasta que apareció Bueno. Le pegó como venía. Apurado. Por abajo. Para clavarla. El palo derecho de Migliardi. En 40 del primer tiempo. Bueno. Dice. Que gana Flandria. Flandria 1. Moroncero en el Carlos V. Flandria va por el segundo. Al término de este primer tiempo. Pineda al área. Para Vázquez. Quiere el tiburón. Cacheteó Migliardi. Este es Pineda. Cuidado. Él le da. Pineda. Le dio mal. Mirá por donde aparece Lillo. Se mandó. Dejó para Vázquez. Se le fue un poquito largo. Igual el rebote es de Vázquez. La va abriendo para Bueno. Está el segundo. Bueno. El centro. Un rebote en González. Y pegó en el palo esa pelota. Salió Lescano. Ya están jugando el segundo tiempo. Flandria le está ganando a Morón por la mínima. Va saliendo Rodríguez Pagano. Largo el bochazo para que la vaya a buscar Ramón Ávila. Que entró por Lescano. Va Ávila. La tiene por izquierda. Habilitó a Zúñiga. Al piso. Le va cayendo Cabrera. Cabrera la metió al área. No llegó Martínez. Domina con el pecho el perrito. Y si le pega. Va el perrito. Por abajo. Ahí está el rebote. Es de Bravo. No, 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 no. No valió. El otro lado, eh. Recupera Zúñiga que se cierra mucho. Puleota en profundidad. Muy buena. Está el empate. Va Kermán. Cruzado y afuera. Van der cerca. El gol. Mirá Vázquez. Como gana contra González. No hubo falta. Insiste ahora Bravo. Y Flandria va. Va con Bravo. Tirásela que está solo. Ahí está Logrito. La paró Maldillo. La paró Maldillo. Este era Zúñiga. La regaló. A Valente. Le dijo Tomás y arma la contra. Y Valente la pone para Vázquez. Mirá como Bravo va. Metele velocidad, Vázquez. Metele velocidad. Vázquez al arco por abajo. Migliardi al córner. Ahora la pierde Mayola con Britos a no complicarse Flandria ahora. Le tiene Ávila. Le da y Ávila. Pura habilidad. ¡En remate! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo se salvó Flandria? Le dio mal. La puso profunda por izquierda. Para que vaya Dante Zúñiga. El centro a la media luna. Pifió Lillo. Le queda a Caudané. ¡Rebote! Y Villa en dos tiempos. Valente que gana. Mirá que bien Valente. A ver si llega antes que Spinoza. Sí. Por eso la abrió para Bravo. Bravo domina con el pecho. Se le hace difícil, pero sigue. Bravo le puso para bueno. Puede ser bueno. Está habilitado. Métala atrás que está Vázquez. Y está Bravo. Métala, bueno. Métala. Gran acción. El centro. Juárez al córner. Retrocede y se hace del cuero González. Mirá cómo se mandó el perrito. Mirá cómo se mandó González. Se va por derecha Alejandro González. Dos se esperan. Tres ahora. Viene para bueno. Ay, 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 ay. Al hombre de Flandria que sale. Es Lillo. Lillo la puso profunda para bueno. A ver si llega Pablo. Va bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Se va a meter en el área. Bueno. Migliardi. Tapó Migliardi. Tiene que sacar otra. Termín. Migliardi. La de ocho. Se viene el centro de Zurda. Un cabezazo. A las manos de Villa. Captura Valente. Va Valente. Círculo centrada. Tiene Flandria. Bien Valente. Escapó. Entre dos. Pica Vázquez. Valente la juega para bueno. Bueno que va. La tiene bueno. Jugó para Valente. Valente para Vázquez. Ahí está Tiburón. Liquide Tiburón. Un enganche. Está Vázquez. Gol. 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 De Flandria. Apareció el tiburón Luciano Claudio El goleador con nueve El número nueve Luciano Vázquez Para poner En cuarenta del segundo Tiempo Flandria líquida la historia Flandria dos Moroncelo Se viene Espinosa, va Espinosa Se mandó bien, le va dejando para Para Brito, digo Le pegó mal En el doble cinco, son importantes Lupani marca el final Del partido Triunfo de Flandria Treinta y tres puntos para el Canario Escuchen, escuchen los aplausos La gente que no se quiere ir Despacito, va bajando de la platea Un triunfo justo Merecido Trabajado Luchado Pero al fin obtenido Para el conjunto de Martini Nos vamos Será hasta el próximo Partido de Flandria Pasto de Flandria Gracias.